Y seguimos en Desayunos Informales, vamos a ir a nuestra siguiente entrevista. El plan que anunció el ministro Luis Alberto Heber aquí en Desayunos Informales de, así como lo presentó él, usar ex-detenidos para tratar de bajar los homicidios. Luego los responsables del plan matizaron esta primera definición o la precisaron de otra manera. Pero bueno, así fue como fue presentado, provocó una serie de, una catarata de reacciones a favor, en contra. Antes de que el plan se conociera del todo, para hablar de qué le parece, convocamos a un experto, por supuesto viene del lado de la oposición al gobierno, pero las credenciales para hablar de este tema le sobran. Jaime Saavedra, ex-director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, ex-subdirector también del Instituto Nacional de Rehabilitación, bienvenido. Un gusto estar acá, un placer, la verdad. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como persona apasionada de este tema... Experto en nada. ¿Licenciado? Salvo, sí, licenciado. Salvo en cuestiones amarillas y negras. Ah, bueno, en eso coincidimos. Acá de que... Establecemos una clara mayoría de tres a uno. Claro, sí, la mayoría. Jaime, como un apasionado de este tema, como alguien que trabajó mucho en el tema del liberado, ¿cuál fue tu primera reacción al conocer el plan del ministro? O por lo menos cómo fue anunciado en primera instancia. Sí, bueno, yo tengo una... Mi opinión va a ser muy frágil porque tengo poca información. No estoy buena parte de mi tiempo fuera del país, o sea que me... Tengo poca información. Yo escuché la entrevista al ministro, después escuché la entrevista que ustedes le hicieron también al ministro de Desarrollo Social, alguna declaración de Sanjurjo, alguna declaración de Leal, pero no tengo detalles del programa. En fin, sé que es todo a cuenta de mucha fragilidad lo que voy a decir. Lo primero que me parece claro señalar es que esto no es un programa vinculado a las políticas post-penitenciarias. Las políticas post-penitenciarias es, digamos, el arte de movilizar con empatía, con amor, los obstáculos que se le presentan a las personas que son liberadas del sistema penitenciario para que tengan un proceso de reinserción social positivo, atacando un conjunto de programas que hacen los estados para ayudarlos a resolver problemas que son comunes en Uruguay y en la región. Problemas de vivienda, problemas de capacitación, de empleo, de acompañamiento socio-familiar. Eso es lo que se entiende por políticas post-penitenciarias. Esto claramente no lo es. En todo caso sería una estrategia de acompañamiento, una estrategia policial que requiere de un componente que incorporaría alguna persona privada. ¿Se entiende la diferencia? Esto no quedaría comprendido hasta donde yo alcanzo a entender dentro de lo que se entiende por políticas post-penitenciarias. Sin perjuicio de esta primera aclaración que es muy importante, lo que yo sí he vivido, siento y he aprendido que si una persona salió, logró romper con el mundo del delito, que es un mundo muy jodido, de mucha tristeza, de mucha violencia, que arrastra a los núcleos familiares y a los referentes que lo quieren a uno. Si logró romper con eso, lo mejor es que se mantenga alejado de él. ¿Me explico? Si a mí una persona liberada viniera y me dijera, mira Jaime, me propusieron una propuesta parecida a la que se anunció y me pidiera mi consejo, cosa que no ocurrió, yo le diría, si no tenés otra opción, bueno, ahí respeto porque cuando está en juego de la sobrevivencia uno no puede opinar, pero si tenés otras opciones, explora otras opciones, por esta razón. Para no volver al mundo delictivo. Exactamente. Aunque sea desde otro rol. Exactamente. Nada que te aproxime de vuelta a esa cosa que tanto dolor, tanta infelicidad te ha provocado a ti y le ha provocado a tu familia. Entonces ese sería mi consejo en términos personales. Y además, digamos, como si fuera actor de las políticas postpenitenciarias, que no lo soy, velaría siempre por el interés de la persona. Y el interés de la persona liberada está en resolver estas cuestiones que yo enumeré al principio. Ese es el interés fundamental. Resolver tu laburo, revincularte con tu familia, que muchas veces la perdiste porque tomaste decisiones equivocadas. Entonces yo velo por ese interés. Es como debería ser el docente con el alumno o con la alumna. O sea, privilegia siempre, poné en el centro siempre los intereses del alumno y de la alumna. Lo demás... Es muy sensato y muy coherente lo que estás explicando ahora, pero ¿no te parece que, aunque sea lo que refiere al pilar laboral, podría estar de alguna manera cubierto con estas colaboraciones que harían hacia el Estado? Bueno, yo, digamos, hay otros caminos que recorren hace mucho tiempo el patronato y la DINAL, inclusive hoy, que son mucho más virtuosos, con contundentes, muy bien realizados, que son la expertise de la DINAL y yo lo seguiría canalizando por ahí. Pero te termino la... Porque tiene que ver con lo que tú me preguntás la contestación inicial. El mismo consejo que yo le daría modestamente, en términos personales, a la persona, si la persona me consultara, se lo daría a la DINAL y si la DINAL y me consultara. La DINAL y tiene su expertise en otra cosa. O sea, la DINAL, ni los servicios post penitenciarios de Uruguay, ni ninguno en el mundo, es complementario de estrategias policiales. No. Los servicios post penitenciarios atienden estos fenómenos que yo estoy tratando de describir rápidamente. Entonces, esto no quiere decir que el MIRES no colabore de otros modos. En fin, eso habrá que ver un poco en el detalle del programa. Esa es mi primera impresión, de acuerdo, repito, a los pocos datos que yo tengo. Claro, sí. Sobre ese punto yo hablaba con Sanjurjo justamente para informarme en más detalles y lo que me explicaba es que la idea en general no es la de tomar ex reclusos, sino referentes barriales que tengan una actividad social importante en el barrio y que puedan ser personas que merezcan el respeto de quienes actúan en el barrio y que la posibilidad de que eventualmente hubieran estado presos o no es como algo eventual, digamos. Es decir, una posibilidad o no, digamos. Bueno, claro. Por eso hay que esperar un poco más en detalle el programa, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta también es esta. No todas las personas que salen liberadas del sistema penitenciario pasan por la AINAL. Es decir, una vez que la persona salió del sistema, ya no tiene ninguna obligación legal. Es decir, pasa voluntariamente si lo precisa, si lo aconsejan, si tiene ganas y si no tiene ganas, no pasa. Entonces, hay múltiples vías de entrada. Respecto de lo otro, yo quiero decir, digamos, para ilustrar a la... Sonó medio pedante, para incorporar elementos, digamos. El tema de los referentes pares tiene un amplio desarrollo, sobre todo en el ámbito educativo. Esto se funda en... Hay un ruso, psicólogo ruso Vygotsky, que estudió cómo aprendemos nosotros, ¿no? Cómo aprenden los humanos. Y los humanos aprendemos en contacto con las instituciones, con nuestros papás, con nuestros amigos, en el barrio. Y en ese tipo de aprendizajes hay como dos momentos. Las cosas que ya sabés definitivamente, que las tenés incorporadas, y otras cosas que están latentes ahí, que están... Por ejemplo, ustedes, entrás vos a trabajar en el canal y te encontrás con alguien que sabe más de vos que televisión y sin ser docente tuyo ni nada, te da una pista, un pique, que hace que aparezca en vos algo que ya estaba, ¿viste? Eso nos pasa siempre. Pasa con un amigo, con una amiga en la escuela, un hermano menor con una hermana... con respecto a un hermano mayor. Esas cosas pasan. Entonces, eso ha tenido una traducción amplísima en el ámbito educativo y con mucho éxito. Y eso se ha trasladado también al trabajo social. Entonces, no me extrañaría, yo no lo conozco porque no es mi expertise, que hubiera experiencias que pudieran tener algún sentido en el ámbito vinculado a la seguridad más estrictamente. En el ámbito educativo y en el ámbito del trabajo social, especialmente en la salud mental, hay experiencias notables en este sentido. Entonces, puede haber alguna cosa. Pero si ese es el planteo, es distinto al que originalmente apareció publicidad. Al que se anunció. Sí. El que se anunció es distinto a lo que... Sí. De todos modos, lo que yo he visto también, y a mí me pareció razonable, es que ya cuando el fenómeno... Yo repito, no conozco, pero me pareció bastante razonable. Cuando es un fenómeno de violencia muy dura, con organizaciones criminales, ahí no parece ser, digamos, en principio, un lugar donde los referentes pares pudieran funcionar. Eso es lo que planteaba, por ejemplo, entre otros, Gustavo Leal, cuando mencionaba el tema de las bandas de narcotraficantes. Él lo que decía de alguna forma es, acá no se entra con una persona que vaya a tratar de mediar entre un narcotraficante y alguien que le dé una deuda, por ejemplo. Como que es una situación mucho más grave, complicada, para abordarla desde ese lugar. Sí, por eso. Eso en principio parece una salvedad bastante contundente, pero claro, hay que esperar un poco qué es lo que pasa con el programa cuando se presenta. Y el otro tema, para terminar mi posición, por haber pasado muchos años trabajando en el Estado, es un tema de tiempos también. Yo no sé si no sería conveniente. Supongamos que el programa fuera muy bueno, y que convenza a todos y que reúne el consenso dentro de la coalición y dentro de la oposición. ¿No sería mejor trabajarlo, pensarlo bien, que fuera un programa de consenso, que se discutiera en el año 25 y que tuviera expresión presupuestal y que se empezara a ejecutar en el 1 de enero del año 26 con un respaldo político fuerte, con una expresión presupuestal contundente? Porque si no ahora, me parece a mí, que otro de los riesgos que se corren es que, y en la hipótesis de que estuviera fenómeno el plan, que se reuniera el consenso necesario, arrancamos ahora, ya a mitad de año arranca las elecciones internas, que movilizan todo el país, es un dato de la realidad nuestra, el año que viene hay elecciones, y si en las elecciones gana la coalición un sector que no esté afín a esta propuesta, como ya apareció en actores, o gana la oposición y no hay... ¿Qué sentido tiene? Ejecutaste con poca plata un buen programa que queda cortado en poco tiempo. Es verdad que el plan no lo conocemos en detalle, esta conversación que tuve con Sanjujro me dejó la idea de que tenemos que invitarlo para que lo explique él mismo, porque si no estamos hablando de cosas que fueron definidas, bueno, muy someramente y al parecer no muy precisamente también. Pero pasó algo curioso, más allá de que todavía nos falta. Por un lado hubo una reacción virulenta, muy dura, de algunos sectores de los que son los que proponen, digamos, línea dura contra la delincuencia. Salió muy duro el senador Manini Río, salió muy duro el diputado Subía, durísimo contra la idea. Pero a su vez también, en el lado opuesto desde lo que serían los intelectuales que trabajan sobre este tema desde la izquierda, también se salió durísimo a criticarlo. ¿No hay algo paradójico en eso? Porque desde la izquierda se reclama, salgamos de la lógica punitiva, más dura, más tradicional de meter a la gente en la cárcel y encerrarla y olvidarnos de ella. El plan parecería ir justamente propuesto por una persona que estudió el tema, porque va por otro lado, con otra mentalidad, que recibe las críticas muy duras de los más punitivistas. ¿No es paradójico? Sí, es la paradoja en la que yo estoy. Yo me ubico del lado de que en realidad no hay estrategia policial que vaya a resolver fenómenos que se explican por otras razones. Entonces, toda vez que aparece una iniciativa así como esta, independientemente de que esté mal formulado, en el fondo me alegra porque es un paso más de, a mi juicio, que tengo una visión optimista de las cosas, de esa necesaria reconversión que el país tiene que dar. Digamos, sin entrar en detalles, porque además, repito, no soy experto, es clarísimo que nosotros tuvimos un desarrollo de la policía extraordinario en los últimos 20 años. tenemos más policía, mejor policía, mejor distribuida, mejores profesionales y también está claro que los resultados no nos han acompañado. Bueno, tenemos más privados de libertad, tenemos más cárceles, tenemos un INR que ha crecido sustantivamente y los resultados tampoco acompañan. Entonces, a mi juicio, lo que hay que hacer es empezar a desarrollar otras estrategias. A mí, digamos, sin conocer en detalle la propuesta y pudiendo no compartirla en términos general por los pocos datos que tengo ahora en lo que refiere al vínculo con Expresos y con la Dinali, en el fondo me alegra porque yo creo que hay dentro, no es la primera vez, que hay dentro también de la coalición gobernante, de los sectores más liberales o tradicionalmente más punitivistas, una reflexión porque se dan cuenta que los resultados son abrumadoramente malos y estás gastando una fortuna. Yo repito, nosotros tenemos un país donde hay un Ministerio del Interior con 33.000 funcionarios y un Ministerio de Desarrollo que tiene en el mejor de los casos en el último informe que yo vi que está colocado en Presidencia que tiene 1.000. un Ministerio de Defensa que tiene 27.000. Hay algo que a mi juicio merece que nosotros lo repensemos. Una de las referencias que, de acuerdo a lo que trascendió, que tomó en cuenta esta idea, este proyecto, está basado en un plan que se llevó adelante en Chicago por un médico que había estado vinculado a Naciones Unidas y que trasladó algunas estrategias que había aplicado en África vinculadas a la medicina a el abordaje de la seguridad pública en Estados Unidos concretamente como decíamos en Chicago. No sé si estás enterado de que en otras partes del mundo hayan aplicado un plan similar y qué resultados haya dado. No, yo no estoy informado de lo que estoy seguro que no refieren lo que sí sé de toda certeza es que no refieren a políticas pospenitenciarias que es el tema en el que yo estoy. Después, las otras cosas la verdad que no las conozco. He escuchado pero parece ser porque escuché a Trachtenberg el otro día en una entrevista en Del Sol y escuché a Gustavo Leal y escuché también algo que dijo Sanjurjo que las experiencias la evidencia en Latinoamérica es mucho más débil que hay alguna experiencia con resultados alentadores pero acá en Latinoamérica pero la verdad que cualquier cosa que te diga te estaría mentir. tenemos un tweet que mandó Trachtenberg justamente sobre este tema que me gustaría mostrártelo porque creo que ilustra un poco el clima que se generó con este con con este anuncio claro con este anuncio ahí dice yo te lo leo académicos académicos progres haciendo lo que nos sale mejor se identifica dentro del grupo sale posibilidad de hacer algo alternativo interesante y que tiene evidencia y lo criticamos de una no podemos esperar un poquito a ver cuál va a ser la propuesta con otro gobierno hubiéramos saltado así lo dudo si yo ahí este no digamos el yo soy partidario de otro tono en la discusión claramente a mí todo digamos yo a mí me gusta a mí me parece muy importante siempre en cualquier caso que uno dé aún en las situaciones más difíciles su mejor opinión y la más honesta pero siempre hacerlo con un tono de amabilidad de respeto a la otra opción sin ironía sin presumir más de lo que uno es este entonces este yo soy yo practico en mi vida con ustedes con mis hijos con mi familia mi barrio mi trabajo ese modo de hacer y ese a mí me parece el mejor el mejor modo entonces este y el testimonio de uno me parece que es lo mejor que uno puede dar entonces yo veo que hay cosas que no me gustan pero no las ando señalando y trato si yo de ser el ejemplo de los cambios que quiero ver en la discusión política en mi país en la vida comunitaria pero vuelvo un poquito para atrás si me permiten con esto lo que yo veo todo el fenómeno de la violencia el fenómeno del narcotráfico se vincula mucho a la absolutamente injusta distribución de la riqueza y de los servicios que en Uruguay tenemos concentrados las cárceles están hay una estrechísima relación estrechísima relación entre cárceles y pobreza uno va a las cárceles y lo ve son muchachos jóvenes de los mismos barrios absolutamente absolutamente entonces esa para mi tiene que ser la estrategia madre como hacemos como comunidad como sociedad un esfuerzo gigante para que la cantidad de hoy mismo hoy mismo en este momento gurises jóvenes madres papás que están viviendo en condiciones que no que no son justas algún día en el marco de una acción generosa y coordinada y sostenida del tiempo puedan dejar de vivir en esta condición esa para mi es la estrategia madre y después habrá otras estrategias complementarias pero este descreo mucho de descreo mucho porque lo he vivido y porque lo han vivido muchos países en este de poner muchas expectativas en mejorar tal o cual estrategia policial o tal o cual estrategia carcelaria o pospenitencial hace un rato dijiste algo que me quedé pensando que es esto de que los liberados no necesariamente tienen que pasar por la dirección nacional del liberado paralelamente sabemos por estudios que hay que gran parte de las personas que viven en la calle son personas que salen de la cárcel y no tienen nada ni a dónde ir ni una familia que los respalde ni en fin no 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 sería una buena cosa pensar si el pasaje por la dinali no tendría que ser algo como protocolar la persona sale de la cárcel y se la deriva a un lugar en la que la puedan ayudar asistir para que pueda reinsertarse mejor en la sociedad conseguir un trabajo en fin que no salga de la cárcel en la absoluta en el absoluto desamparo que sabemos además que posiblemente no haya tenido adentro de la cárcel ninguna posibilidad de rehabilitación o trabajo para que esa persona pueda volver a estar en la sociedad de una buena forma ahí hay como hay un aspecto más jurídico que está fuera de mi alcance si es posible que esto sea obligatorio para las personas que salen pero más allá del aspecto jurídico yo soy más amigo de desarrollar y de potenciar programas que históricamente han funcionado en el Uruguay y que siguen funcionando y funcionan muy bien entonces en la medida en que vos le des la fortaleza administrativa y técnica que se merecen que se merecen entonces es razonable suponer que la cantidad de gente a la que tú vas a poder asistir va a ser mayor que la que hoy asiste es decir si yo tengo una Dinali potente distribuida en todo el territorio nacional trabajando con los resultados que repito son extraordinarios los resultados que tiene la Dinali y mucho más baratos que las estrategias punitivas la reinserción es mucho más barata que lo que pagamos por la punición entonces yo supongo que más gente va a ir entonces yo soy partidario de no obligar sino de seducir y tú sabes Jaime cuál es el porcentaje de personas liberadas que se acercan a este instituto bueno yo ahora estoy con un poco con los bocetines atrasados pero no hay un buen porcentaje con los que la Dinali toma contacto porque hay distintos modos de intervenir una cosa es que yo tenga la fortuna de que vos te incorpores a los programas de pasantías laborales que son muy buenos y muy potentes eso es un modo que yo tengo de intervenir otro modo es si de repente yo te facilito la documentación otro modo es si te hago acompañamiento psicológico otro modo es si podés integrarte a todos los programas este contacto saber que existe la Dinali hoy creo que es un amplio un amplio porcentaje lo que pasa que después yo qué sé si vas a Ribera y tenés una funcionaria pobre o en Maldonado qué sé yo recuerdo haber cubierto un evento que organizó la Dinali y muchos se quejaban de que había departamentos que no tenían ni uno claro el cambio que se dio ahora de pasarla del Ministerio del Interior al Mides te parece positivo extraordinario si era una cosa que yo yo venía peleando por eso extraordinario porque coincide con lo que yo claro no este pero muy bueno yo venía planteando esta posibilidad y creo que este creo que eso es un gran paso que dio esta administración en el sentido correcto creo que está en el debe un poco salió el tema con el Ministro el otro día en la conversación este la el fortalecimiento el fortalecimiento técnico el fortalecimiento presupuestal en sentido general el increíblemente la 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 Dinali no tiene una este no tiene un organigrama si vos para que una organización funcione vos tenés que tenemos que tener director o directora que va a cumplir estas funciones con este perfil técnicos para coordinar estos programas técnicos para atender a la gente como cualquier organización como pasa en el canal como pasa en la selección uruguaya cualquier organización que quiera funcionar bien tiene que tener esto y estar debidamente presupuestado hoy eso no es sigue sin existir en la Dinali a pesar repito de que los resultados son fantásticos de hace tiempo es decir cuando se solicita plata para estos programas no se está solicitando como pasa habitualmente como pasa habitualmente no se está pidiendo plata para algo que se promete que se va a hacer se está pidiendo plata para una organización que tiene cantidad de gente que trabaja con un extraordinario compromiso muy muy talentosa que le puede aportar mucho el país y que ha logrado con chauchas y palitos resultados extraordinarios acá en un libro que ahora vamos a comentar que acaba de lanzar Ignacio Mullo presenta una serie de bueno de perspectivas para el Uruguay en distintos ámbitos le dedica un capítulo a lo que él llama la absoluta soledad de quien sale de la cárcel y cuento una experiencia que me parece que vale la pena trasladar que es un programa que se dio dándole el dinero de un boleto y de la primer comida prácticamente una cantidad de dinero muy básica a las personas que salían de la cárcel y como eso logró bajar el delito porque se había estudiado que la persona prácticamente se veía obligada a delinquir para poder pagarse el primer boleto una vez que salía de la cárcel es decir demuestra que pequeñas inversiones o pequeños pensamientos fuera de la caja pueden tener efectos importantes bueno lo que yo no leí el libro me estoy enterando el libro acaba de salir vamos a anunciar que salió sí lo que cuenta Ignacio ahí lo podés poner podés poner un millón de ejemplos en el tema del acampañamiento de la recomposición sociofamiliar en el ámbito educativo en el ámbito del trabajo pequeñas acciones que generan unos efectos extraordinarios en la persona que participa de los programas y en su familia y en la familia es extraordinario el cambio Jaime Saavedra exdirector de la DINALI muchas gracias por habernos acompañado un gusto estar acá muy amable muchas gracias